Muy buenas mis católicas oscuras, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. El día de hoy os voy a explicar por qué a los satanistas no nos gusta la iglesia católica y por qué la odiamos en muchos casos, así que bueno, espero que os guste mucho y aprendáis y sobre todo nos entendáis por qué pensamos así. Si tú eres satanista estoy seguro de que te vas a identificar enormemente con lo que voy a comentar en este vídeo. Así que nada, quédate a verlo. Ahora sí que sí, empieza. Quiero destacar los siguientes puntos. El primer aspecto que me desagrada de la iglesia católica es que no ha sabido abordar éticamente bien el tema de la muerte, así como de los instintos del ser humano. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que teníamos que inhibir nuestros instintos porque del modo de dar a luz todos nuestros deseos, todas nuestras libertades, peligraba nuestra existencia en un supuesto paraíso al que tendríamos que procurar ir con nuestras acciones sesgadas en vida. Paradójicamente se creyó en una entidad poderosa y superior, que es Dios, a la que se atribuyó este género masculino y que aunque tenía todo el poder y la autoridad de la civilización humana, curiosamente es un sujeto pasivo, que no hace nada, que no se manifiesta ante las desgracias humanas, ante las injusticias sociales, desigualdades en diferentes países, catástrofes y muchas cosas que no vemos una clara manifestación. Sin embargo, es curioso y es paradójico porque se hace hincapié en el deber, en la importancia de creer en él durante muchos años. Como satanista, seguidor del satanismo ateísta que soy, pienso y considero que realmente las personas son su propio Dios y su propio demonio, su propia energía, su propia fuerza natural. La responsabilidad que existe de la construcción y la destrucción del planeta depende de los seres humanos y no de Dios. Y esto es algo que no nos han enseñado durante mucho tiempo. Y es que, lamentablemente, por muy buena persona que seas, no hay ninguna persona que esté preparada para morir. Todos le tenemos cierto miedo, cierto respeto a la muerte, porque una vez llegue el momento, todos nos vamos a quedar con cosas que querríamos haber hecho, deseos que querríamos haber cumplido, sitios a los que nos gustaría haber viajado, personas, experiencias con las que nos gustaría haber tenido y que no hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que la vida del ser humano es limitada y esto pide lograr la felicidad plena. Y es que, repito y hago un último inciso aquí, es muy injusto tener que renunciar a esas oportunidades que te van surgiendo y esas experiencias porque existe una entidad que éticamente, la entidad, no la sociedad, lo ve incorrecto y que si cometes esto, esas experiencias, que si realizas esos actos, aunque no sean dañinos para las personas, tú no vas a ir a ese paraíso. Por eso creo y considero que hay que liberarse de esa idea y disfrutar de tu vida plenamente, en la medida que sea posible y quitándote de todos estos aspectos tóxicos de la muerte, que no sabemos cuándo va a ocurrir y que tristemente algún día ocurrirá a menos que la ciencia avance rápido. El segundo aspecto que no me gusta de la Iglesia Católica es sin duda que creo y considero que a nivel educativo ha sido un absoluto y completo caos. Tanto por los roles de géneros que se ha creado a través de la influencia cultural del cristianismo durante mucho tiempo, el papel de la mujer que es denigrante y que aún quedan tristemente vestigios de lo que fue en su día el maltrato a las mujeres, que no tenían ni libertad de poder elegir con quién estar ni qué hacer con su vida, estaban supeditadas totalmente al hombre y eran comerciadas como objetos. Por otro lado, a nivel educativo, por la destrucción cultural que se ha producido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el sarapeo de Alejandría que fue destruido en el siglo IV por Teófilo de Alejandría es un buen ejemplo de ello. También, a nivel cultural, podríamos hacer hincapié en todas aquellas personas que han sido sometidas a una educación lamentable del castigo. Te equivocabas en una operación matemática, por ejemplo, o en algún aspecto didáctico, pues eras castigado o golpeado. El tema de las mujeres especialmente es algo que podéis ver en diferentes pasajes de la Biblia que se comparten con el judaísmo. Por ejemplo, el tema del maltrato a la mujer y de cómo era en la sociedad de la época el trato hacia ellas, lo podéis ver en Deuteronomio y en Levítico. De hecho, tengo un vídeo en mi canal hablando de uno de los pasajes más machistas, que es Deuteronomio 22, lo podéis ver. Y el tercer y último punto que más me indigna de la Iglesia Católica es, sin duda, las víctimas de violencia a lo largo de la historia. No sólo con la Inquisición, que mató, se calcula que a unas 60.000 personas a lo largo de la historia, incluyendo también aquí la caza de brujas, que eran mujeres que eran acusadas de hechiceras y de valores que no compartían la religión cristiana de la época, que fueron condenadas a ser quemadas vivas. También lo que os comentaba, la violencia en la educación, se pondría a anexar con este apartado. Curiosamente, la Iglesia Católica tiene un empeño muy tóxico en esconder aquellos casos de corrupción. Lo último que hemos visto sólo se ha desvelado y se ha dado luz en Francia, que se calcula más de 216.000 casos de p... en Francia, desde los años 1950 a 2020. Todos ellos, todos los casos, fueron cometidos por frailes, por personas del clero francés. En España no se quieren hacer públicos, en Italia tampoco, en Alemania tampoco. Repito, todos esos casos son sólo de un país y en apenas 70 años. Es una barbaridad. Pues este tipo de cosas también me indignan que una organización tan poderosa, que se supone que es para ayudar a los demás, haya cometido estas barbaridades, estas barbaridades y este tipo de acciones, pues es lamentable y que tenga tanto poder en la actualidad y un país para ellos. El hecho de que se siga mirando mal a las personas que tienen diferente orientación sexual, el hecho de que los sacerdotes no pueden casarse, de que las mujeres no puedan ser sacerdotisas, el hecho de que se siga obligando a las personas a donar a la Iglesia y sobre todo yo diría que para que realmente se manifieste un cambio en lo que es la Iglesia Católica debería de poder permitirse los matrimonios y debería de implementarse el papel de la mujer como sacerdotisas, como papisas o cosas del estilo. Si realmente se quiere una evolución, se debe dejar atrás todos los puntos tóxicos que ha creado la Iglesia Católica en la sociedad y debería dar ejemplo de verdadera evolución. Y si es necesario que se produzca un cisma para que de alguna manera se vea con otros ojos esta organización que dispone actualmente de un país, recordemos que tiene un país que es el Vaticano, que es donde está el Papa, que tiene que limpiar su imagen. ¿Cómo lo va a hacer? Adaptándose a la sociedad. Porque de otra manera está destinada al fracaso y a la muerte y pérdida de fieles rápida con el paso de los años. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Para los que no lo sepáis, esto es un extracto de la entrevista que he realizado para el canal de Esther Palma. Os dejo aquí el vídeo completo de mi entrevista en su canal para los que queráis verlo. Y nada, igualmente voy a estar resumiendo los demás extractos que me han parecido relevante a lo largo de estos días. Así que nada, espero que los disfrutéis y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!